bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pedidoqueño vídeo tutorial vamos a poner un escenario muy común que se dan con respecto a los grabadores ya sea de ver o nbr el escenario es el siguiente normalmente tú estás viendo las cámaras viendo las cámaras no verdad ya sea en el celular o sea a través del pss y se te va la señal se te va entonces quieres acceder a través del celular y te sale tiempo de espera agotado o tienes el programa pss y en la parte superior derecha tú ves que ya no hay comunicación ojo no hay comunicación cuando veas el más significa que si se están enlazando entonces llamas en este caso al proveedor que te vendió el kit de las cámaras que instaló las cámaras y él te comenta y te dice no hay internet no verdad entonces tú como compruebas que verdaderamente el problema es el proveedor de internet o el problema es el instalador que te hizo la persona que te cerró a poner las cámaras entonces el ejemplo es sencillo tengo el router puede ser una antena puede ser un modem cualquiera llega al ruteador no verdad y ruteador tienes una dirección ip que te la da el proveedor de internet y se comunica a través de un cable al dvr o el nvr que tiene su propia ip privada el proveedor de internet le asignó un ip cuando tú estás pagándole un ip ya sea netline sea claro etcétera uno de las formas como se puede hacer la más común es que venga y te ponga la dirección ip pública fija es en el ruteador y viene el técnico y lo que te hace es como puentear o unir para que se comuniquen entre los dos ya sea a través de la apertura de puerto o de mesetas pero esa no es la parte de esta práctica entonces qué es el pin el pin es una prueba para verificar si el equipo está operativo como tú sabes si el router en este caso está prendido está funcionando tiene internet estamos claros entonces el pin comprueba el estado de comunicación entre la captura entre el computador y el router entonces qué es lo que tengo que hacer yo me puedo ir a modo consola modo consola y si estoy en windows le pongo cmd me voy al ejecutar le pongo cmd si tengo windows 10 le pongo es el símbolo de windows y añadido r que es room y con eso ya va a salirme en modo consola que es la modo consola es este ambiente que en los cuales yo voy a tipear yo pongo pin que es el nombre de la función y le pongo en este caso yo le quiero ver que si el servidor de google.com ecuador está activo yo mando un mensaje y espero que él me regrese que es lo que yo mando mando unos paquetes de comunicación y él me retorna él me dice respuesta desde esta es la dirección ip que correspondería al equipo al google y me dice que está bien y se demora 144 141 segundos en darme la red como una bola de básquet golpeó con la pared y tiene que regresar me la balón eso es lo que estoy haciendo tiro el balón en la pared y me regresa el balón y me dice yo te envié cuatro paquetes de prueba recibieron 4 de verdad y se perdieron 0 eso es lo que está diciendo menor entonces en mi caso en este caso yo viene el proveedor de las cámaras y te dice que no hay internet o el equipo está pagado o la dirección ip está desactivada o te cambiaron la ip pero en todas formas la comunicación entre el router y el deber no existe entonces tú pones igual manera pin y pones aquí la dirección ip pública estática que tú estás pagando sea dos dólares un dólar diez dólares vende proveedor de internet y si te sale tiempo de espera agotado para esta solicitud por eso que tú cuando estás en la en el celular te sale el mensaje y te dice tiempo de espera agotado que es exactamente igual nombre que te sale aquí tiempo de espera agotada solicitud te dice envié cuatro pelotas recibieron cero pelotas y se enviaste cuatro paquetes y nunca te regresó nada de esta forma tú te das cuenta de una manera sencilla si el problema es en las cámaras no verdad en el router el problema es perdón el problema es el proveedor de internet o el problema viene a ser es de la persona que edita lo del equipo el deber por ejemplo que se hubiera pagado el deber está bien pero no tiene nada que ver porque por lo menos si tú le haces pin al router no verdad al router está antes del deber antes del deber supongamos que el deber es hubiera dañado se hubiera dañado se hubiera quemado pero el router tiene que darte una respuesta porque tú estás llamando el router no estás llamando el deber entonces si este señor no funciona aunque esté el aquí perfecto nunca se va a comunicar porque porque el deber va detrás del router va atrás del router tú le estás haciéndole un pin es aquí aquí si este señor no te da respuesta significa que él no está funcionando si no está funcionando mucho menos va a funcionar el que se va a encontrar en la parte de atrás entonces qué es lo que estás haciendo mandas el cliente puede ser una computadora una lacto cualquiera mandas unos paquetitos no verdad unos paquetitos puedes llegar a una computadora un servidor puede ser un nbr puede ser un deber y él no puede ser un router no era él responde él responde por eso era que te comentaba por ejemplo cuando está en google te dice he enviado cuatro paquetes recibieron cuatro y perdido cero pero que te parezca algo sencillo no se olvide que nosotros instalamos vendemos configuramos y asesoramos sistemas de cámaras de seguridad gracias